Maldito poder del deseo es una novela atrevida que relata la historia de una joven cuya vida es confusa y desordenada, llena de deseos ocultos y placeres físicos. Esta vida, en lo profundo de su ser, no la hace feliz, pero finalmente encuentra el gran amor gracias al cambio en su interior. Ya a la venta en EditorialCírculoRojo.com